Acá está con nosotros la puta ama, bienvenida. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Vida o muerte. Qué indignada. Estás odiada. Escuchame, ayer. A mí me preocupa a Franchela igual. Ayer me estaba chateando con esta loca y me dice, te estamos subiendo los seguidores. Sí, obvio. Estamos en 2.55, soy Flor P. Soy Flor P porque ahora me hicieron unos parecidos. Sí, sí, obvio. Ahora me hicieron, soy Flor P, soy Flor P. De manual, sí. Pero este es Soy Flor P. Soy Flor P, estamos en 2.55. Vamos a ver con cuánto nos vamos en un rato. A ver, mostremos un poco. Sí, tenemos que hacer el conteo. ¿Estás subiendo desnudo? No, por ahora no. Subite en mata, dejate en mata. A mí me preocupa, tu hijo está precioso, pero me preocupa mucho Franchela. Franchela está... Está harto de escuchar el tema del Instagram. Harto, no entendés, porque todo el tema del lanzamiento de Casado lo vivimos ellos esperando mi Instagram y el de Luisana, que son dos Instagram con más seguidores. Una bomba, claro. Entonces estábamos, bueno, hacemos el video, lanzamos la venta de entrada, pum, me bajan el Instagram. Entonces fue tema de los casados con hijo, fue tema de WhatsApp y terminé sacándolo. Y Luisana con su embarazo encima, o sea... Luisana por parir. Entonces, nada, fue como el tema, bueno, te lo bajaron. Entonces Guillermo, harto, me decían, me tenés harto. No, bueno, no, pero igual... ¿Tú dijiste que te lo bajó Estados Unidos? No, me mandaron a hablar con Estados Unidos porque... ¿Por qué? ¿Con la empresa? Pues yo soy muy internacional. Entonces no me lo bajan acá, me lo bajan allá. No, mandamos carta de documento con Leís Amón y Burlando, no la contestaron nunca y la contestaron el lunes diciendo que me vaya a Estados Unidos. No vuelva más, señora Valle. Leís Amón me dice, ¿pero cómo te van a contestar eso si Argentina tiene sus leyes y las empresas operan con las leyes de los países? No es que IBM viene acá y hace lo que quiere y si no te manda a Estados Unidos. Entonces, ¿hay algo raro en todo esto? Me parece que mi caso, como todo lo que me pasa, va a sentar un precedente. Yo te escuché contarlo, ¿qué es eso raro? Vos decís que hay algo como con vos particularmente. No, no, que hay conmigos que me denuncian mucho. Ah, ahí está el tema. Claro, no, no. Instagram lo que está haciendo mal ahora. Yo le preguntaba a Silvina, le digo, vos subiste y subieron el video juntas y no sé qué. Y Silvina hasta me viviste coleando. Hemos torteado el olivo. Por favor. Y lo que subimos. Pero a ellas no la denunciaron, por eso. Pero no me pasó nada a mí. No, bueno, por eso te digo. No le digas así que está mal con este. Ya sé, no. Te entiendo, es horrible lo que te pasó, Flor. No, no. Horrible. Está todo el mundo así igual ahora. Claro. ¿No sabés las mujeres amigas que me llaman y me dicen, pero pará, ¿pero vos subiste algo más que yo no sepa? Porque las fotos que, no, o sea, no, las fotos que subís son las fotos que ustedes vieron. Claro, porque yo no te escuchaba decir, hay algo raro detrás de todo esto. No, me mata. Perdón. Que mucha gente te denuncia. Sí, ahí estás vos, Luna. No, veo los culos ahí atrás. Tranqui. No. Nos van a levantar el programa. Lo que yo quise decir fue que me denuncia, o sea, yo tengo detectados un montón de... La gente que te odia, te denuncia. En realidad, más de cuentas fake, que gente, sí, obviamente puede haber hate. Claro, me refiero al odio con eso, con el hate que hay en las redes. Pero te quiero decir, las cuentas fake que me llegan y que me dicen cosas nada feas, que en realidad eso tanto en Instagram no pasa porque te las bajan. Es verdad. Es difícil que hay palabras que no podés decir, si vos sos agresivo, no es como Twitter. Twitter es una clovaca, pero Instagram no. Con Twitter no pasa nada. No, con Twitter no. Caso perdido. Tendría que pasar más cosas de lo que pasa porque dejan pasar cada cosa. Pero digo, entonces lo que me parece que pasa, no me parece, lo sé, es que me empiezan a denunciar por etapas. Se ensañan, por ejemplo, una semana, pa, me dan, me dan, me dan, pa, me baja la foto. Y me pasó en esta última foto con la que terminé, con la que me terminaron cerrando la cuenta, que era una foto más de las que había subido, que es una foto que yo subí en la cama. Que por ahí va a aparecer. Esta la hicimos juntas, Silvi. De acuerdo de esas calzas. Esa. Esa es la foto por la cual me levantaron la cuenta. Ah, una estupidez. Es la del problema. Una estupidez. Bueno, esa foto... De esta sí hay un millón. Esa foto, Instagram me la devolvió. Yo la pelé, Instagram me la devolvió. Y yo dije, vamos, le gané una. Y a las dos horas me cancelaron la cuenta. Directamente. O sea, lo que pasó es que estaba... ¿Por qué representa tanto esto para vos? ¿Cómo lo graficarías? Yo soy una... Porque hay gente que no tiene ni idea de qué estamos hablando, de redes. Bueno, varias cosas. Hace ocho años que yo tengo esta red. Hace... Y son ocho años. Siempre pensé, ¿sabes qué? Siempre pensé que iba a ser el legado de mis hijos cuando yo no estuviera. Es como mi bitácora de vida. De nuestra familia también. Digamos, todos los videos y todas las cosas que hemos hecho quedaron ahí adentro. Ocho años de mi historia quedó ahí adentro. Y eso estaba solo ahí. No lo tenés guardado, ni archivado, ni nada. Se subió, pum. Se soltábamos. Y también mi comunicación directa con el público. Vos sabés, Ángel, que yo... Sí, las redes son fundamentales, además, para cualquiera que trabaja en esto. Yo también, al ser tan cascoteada, tener una comunicación directa con el público. Que podés aclarar tus temas o decir lo que te parece. Exactamente, digo, es mi comunicación con el afuera. Más allá de que, además, es una gran parte de mi trabajo. Es una gran parte de mi economía. Ayer dijiste una de las partes más importantes. Sí, más importantes. Y te juro que la gente que vive del Instagram lo está padeciendo conmigo. Porque lo proyecta a mí. Te juro que sí. Y creo que hay algo de eso que siente que podría pasar. Le vino Migue Granados el lunes al programa, ponele, y Migue vive del Instagram. Y me decía, yo me descompongo, me dice. Me descompongo si me llega a pasar. Sí, pues, sí. Y, de hecho, me jodía con... No te voy a nombrar tanto, a ver si todavía me lo bajas. Pero hay algo de eso. Hay algo de una situación atípica de que una celebrity de un país se le baje una cuenta y no haya respuesta. Porque lo que tiene también el Instagram es que, bueno, ayer me pasaba ella un dato, después viene otra y me pasa otro dato. Y así estoy buscando datos y alguien que conteste. Pero, Flor, ¿no hay una oficina acá en Buenos Aires que haya alguien que dé la cara? No, la oficina acá es una agencia, no es una oficina de Instagram. Es la agencia que le maneja la prensa a Instagram. Solamente en Estados Unidos. ¿Y ellos no pueden contestarte? ¿No te pueden dar una respuesta? No, no me dan. Me contestaron en sacar documentos después de un mes. Y estamos como tratando de... Estamos haciendo agua porque, obviamente, la vamos a seguir. Ahora presentamos una denuncia muy interesante porque metimos un montón de fotos y de contenidos que encontramos en Instagram que son espectaculares para comparar por qué el algoritmo está siendo discriminatorio. Básicamente, yo entiendo lo del derecho de admisión de una empresa. Eso es real. Pero con las leyes que hay hoy, esas empresas no pueden discriminar. Bueno, vos sí, vos no, vos sí, vos no. Claro. O sea, que no es una empresa, es una red social. Claro, pero es una red social. Pero es una empresa. Como una empresa. Entonces, esa discriminación que está teniendo hoy el algoritmo, ¿por qué? No me quiero comparar con J-Lo, pero digo, al otro día que a mí me la cierran, J-Lo sale en pelotas. Hermosa, pero en pelotas. Digo, y ni hablar con... Ay, Silvina, qué... Ay, sí, de fondo. Ustedes hablando y no es puto todo ahí. No te puedo dejar pasar ese piste, qué puto... Pobre Ana Costa. Mirá que se viene la parte dos. No, va a venir Ana Costa en cualquier momento. No, en cualquier momento viene... Entra por ahí, con un vestido. Tres tijeras. Hablando del tema. Hay algo de eso que es medio inentendible. ¿Por qué irritás? ¿Por qué pensás que irritás? En algún momento decís, bueno... Porque, a ver, vos decías recién, hay hate, hay odio, hay gente que no me quiere, bla, bla. No lo habían dicho nunca, irritás. Te dijeron de todo. No, yo creo que... Digo, pero digo, vos pensás en algún... Me imagino que sí, porque sos una mina inteligente. No, yo creo que es ideológico. ¿Es solo ideológico? No, no, debe haber gente que no me banca. Pero el trasfondo es ideológico. En general, con la gente que tengo problemas... Yo no tengo problemas con la gente. Pero, ¿por qué, a ver, no bloquean? Te pongo otros ejemplos para salir de vos. ¿Por qué no le pasa esto con sus redes a Cristina, a Macri, a Milley? No sé. Hay gente que genera mucha más irritación. Bueno, ellos son políticos y toman decisiones sobre la vida de las personas. Por eso, peor todavía. Por eso. Porque lo tuyo es opinión, nada más. O digo, o no le pasa a... Pero, Ángel... A Brancatelli. Yo vengo de recibir una operación con lo de la Quinta de Olivos. O sea, para qué entiendas. Esa semana habían estado Marcelo Tinelli, Adrián Suar, Carlos Rottenberg, Brandoni y yo. ¿Con quién salieron? Conmigo. No hablaron ni de Marcelo, ni de Brandoni. Entonces digo... ¿Y por qué? No sé, te lo pregunto yo a vos. ¿Por qué? Y la operación fue heavy. ¿De dónde vino esa operación? ¿De dónde sentís que vino? No sé, salió un muchacho un día en un tuit que trabajaba supuestamente en Clarín, en la parte de informática. Diciendo, acá va otro gatunis que estuvo en la Quinta de Olivos. Y yo vi ese tuit. Yo no tuve teléfono esos dos días porque lo estaba cambiando y la cantidad de información que yo tenía me llevó a que... Daniel, que me lo estaba haciendo, me dijo, bancame dos días, 48 horas, así tengo la información y me dio uno muleta. Y yo no estaba enterada del todo lo que estaba pasando. Y vino Polino el viernes al programa, yo estaba haciendo flor de equipo y me dijo... Amiga, vos estás enterada de lo que está pasando porque... Estabas en bolas total, valga la ronda. Te juro por Dios. Y yo le digo, no, ¿qué pasó? No, dicen que estuviste en la Quinta de Olivos y que sos, lo voy a decir así, la petera del presidente. Y yo pensé que me estaba haciendo una joda, pues, Poli, a veces es así. Y le digo, sí, sí, soy la petera del presidente y también... No, no, me hice parar, boludante, es en serio. Y ese día había estado mi mamá de invitada en el programa porque mi mamá venía a flor de equipo de vez en cuando. Justo, cayó. Y mi mamá se sentó y me dijo, ¿otra más? Y le digo, para, mamá, para, para. Y yo, ¿cómo esto? Y ahí empezó una... Ahora, en ese momento salió una lista de todos los que habían estado, como vos decís, Tinelli, Suar, vos... Sí, pero la operación fue con... Bla, 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 bla. O sea, la que fue TT durante tres días como la petera del presidente fui yo. Vuelvo a la pregunta anterior. Sí. ¿Por qué pensás que pasa con vos eso? ¿Tuviste en algún momento... No quiero culparte, no es para culparte, digo, la pregunta. ¿Alguna provocación desde el lenguaje? ¿Por qué sentís que se genera eso con vos? Buscá, buscá de mí en el último tiempo. Yo soy una mina muy respetuosa de los demás. En un momento bajaste los decibeles en las declaraciones. Cuando estuve muy expuesta... Lo hablamos en otro año acá en LAMIS. Obvio. Y lo hablamos cuando estuvimos trabajando juntos también. También. Cuando estuve muy expuesta yo sentí que me equivoqué en algunas cosas. Mi equivocación quizás fue mi manera tan apasionada y con tanta vemencia de gritar lo que yo pensaba. Y yo lo entendí, lo entendí, lo modifiqué. De hecho, no estoy hablando de política. Te tuviste que correr de eso. Me corrí de eso. Eso es lamentable igual. Lo lamento mucho porque no entendés lo que me gusta hablar. Y además lo que me gusta hablar con la gente que no piensa como yo. Imagínate que uno de mis mejores amigos es Marla y que nada... O sea, si hay alguien que no piensa como yo. Lo opuesto total. Yo, Susana, o sea... Lo opuesto total. Si hemos ido a comer y nos hemos reído de ella diciendo que... ¿Y discuten o se matan de la risa? Dándome enormes apellidos y... No, no, riéndonos, riéndonos porque realmente nos parece que ya está. Que esa cosa de la grieta y peleándonos, viste, con los familiares. Esa cosa que pasaba... Sigue pasando lamentablemente. Bueno, pero eso quedó instalado. Yo aprendí, yo aprendí. Entonces digo, ahora, desde hace un tiempo... Te estoy hablando ya de hace unos años. Ni siquiera te estoy hablando de hace unos meses. Yo me manejo muy amorosamente con quienes no... El otro día vino Moritana a mi programa. Y tuvimos una entrevista súper linda. Y yo no pienso... Pero para nada, como él. Y se lo dije y él lo sabe. Y pudimos hablar, digo, hermosamente. ¿Con la nata te reencontrarías? Yo me reencontraría con todos. Con todos. No tengo ningún problema. No sé cuál es el problema que Jorge tiene conmigo, pero viene de larga data. Me ha dicho cosas bastante hirientes. Me ha dicho rata, me ha dicho que era la prostituta de Néstor en su momento. Digo, él tuvo siempre conmigo palabras... ¿No te lo cruzaste nunca? Amorosas. ¿Como para encararle y preguntarle? Lo cruzé en el último tiempo. La verdad es que yo no... Si fuera rencorosa, te imaginarás con los años que llevo haciendo lo que hago, no me sentaría en el programa de nadie ni charlaría con nadie. De hecho, con Fernanda hemos tenido muchas diferencias. Sé que me pega bastante. ¿Con Fernanda Iglesias? Pero digo, la respeto como periodista. A ver, a ver. No, pero digo, y con Johnny también hemos tenido, y tenemos nuestras diferencias, pero... Y a mí me dijiste chicanero, basura. ¿Por qué chicanero? Ayer te dije chicanero, porque sos chicanero. Para salir en intrusos, nada más. ¿Sos chicanero? No, pero me parece que hay algo de que uno entiende el juego de este medio. Y yo me la recontrabanco. Y tengo espalda para bancar que haya gente que no habla... Pero vuelvo a esto de la cancelación que hablábamos antes, que pasa con algunos personajes. A Tinelli también, la mesa del hambre de San Lorenzo, le pasa todo el tiempo. Sí, yo creo que Marce... No sé si lo vive tan dramático. No, bueno, Marce está en otra situación de carrera, de edad y económica también. Yo no estoy hecha ni mucho menos, yo soy una laburante. Sí, eso lo sé. O voy más para abajo, si querés, más notas allá arriba. A Marce lo digo, a Narda Lépez también le siguen reclamando la mesa del hambre. O sea, gente que apoyó y después se corrió. Es que yo nunca me corrí, nunca dejé. No, no, vos no te corriste, por eso te lo pregunto. Yo me la banqué siempre y si vos... Pero hay gente que se cadeteó, o sea, aguantó y después se bajó. El problema es cuando vos decís una cosa hoy, mañana se te ocurre que otra, y entonces lo que me conviene hoy es otra cosa, entonces voy y vengo y yo nunca fui y vine. De hecho, vos agarrás archivos míos y cuando yo era pendeja ya hablaba de desigualdad, ya hablaba de cosas que hoy sigo hablando. ¿Tengo la contradicción de cualquier ser humano? Claro que la tengo. ¿No soy perfecta? Claro que no soy perfecta. Que cometí errores, debo haber cometido miles. Pero hay algo que si no me podés negar es, yo no me meto con la gente. Yo no soy una mina que me peleo con la gente, que me vas a ver a mí agrediendo, o que alguien que trabajó conmigo, no sé, con Silvia y la verdad que no trabajamos tanto, pero nos hicimos medio amigochas. Digo, yo... A mí me gusta que la gente que está conmigo la pase bien, no soy una compañera que vos digas, ahí está mina. O sea, y entonces como no me pueden correr por ahí, porque de verdad que nadie que haya trabajado, nadie que me conozca, nadie que me conozca puede decir, es una soreta. Vos podés decir eso si no me conocés, o si tenés una idea sobre mí, o si estás proyectando cosas tuyas, o si simplemente no te gusta cómo hablo, o no te gusta mi tono de voz. Es que también nos pasa a todos. Pero ni hablar. Gente que nos odia porque no le gustamos. Lo que te juro y estoy segura que no te va a pasar es que alguien que me haya conocido en una situación, ni siquiera te digo en una estación amorosa, en una estación de trabajo te diga, la verdad que Florencia es una mina imposible. Flor, vamos un poco a lo artístico, puntual. Se viene Casados con Hijo, que es un fenómeno tremendo, imposible de analizar. Imposible de analizar. El otro día hablábamos con Joan Kelevich, y yo le decía esto, que le pasaba a Franchelo, que te pasaba a vos, que los sargentos, los persiguen. Vos dijiste, la odio a Moni Argento en un momento. Siempre digo que la voy a matar un día en una esquina. Y es como inmortal para vos, dentro de tu carrera. No, ¿sabés qué me pasa? Me peleo contra ella todo el tiempo cada vez que me subo un escenario o que hago un programa de ficción. Porque la gente está esperando el moín de Moni, está esperando a que yo... ¿Con el teatro te pasa también? Ahora con Network... O hiciste 800.000 cosas. Obvio, obvio. Pero ahora, por ejemplo, con Network, que hago de una villana, no me corro de ahí, no les hago ni un gesto. Pero no porque no ame a Moni o no me encanta hacer a Moni, sino porque yo tengo una búsqueda artística que tiene que ver con superar mi marca y con hacer cosas que no sean... Me podría haber quedado a vivir en este personaje. Dije, hay gente que ha tenido un solo personaje en toda su carrera. Y sigue ahí. Mega exitosa y... Y está bien. Ay, no está mal, ¿eh? Está bien. No está mal. Mi búsqueda es que yo... Yo soy curiosa. ¿Lo hablaron con Guillermo esto? Nosotros tenemos una anécdota muy graciosa que es el segundo año de Casados, cuando era tipo mega éxito y habíamos superado el fracaso del primero. No olvidemos, el primero fue un fracaso... Total. Nadie lo entendía y nos patieron al arco. Dijimos, hasta acá, Guille. Porque son personajes muy fuertes y no vamos a poder salir de acá. 17 años de repetición. O sea... Es loco. Increíble. ¿Y qué tiene esto que no tuvo la niñera, que también fue un exitazo cuando hiciste la sitcom? Para mí la repetición tuvo esto. La repetición. ¿Y qué es...? La ley del marketing. Y que entró en un nicho de absoluta identificación del argentino. Te puede causar más gracia, menos gracia, pero... O sea, la gente me dice yo soy moni, ella es moni, ella... Y yo digo, ay, qué horror ser moni, porque en un punto es un horror. Pero digo, hay algo de los sargentos, de esa cosa de barrio. Y yo estoy por este enorme respeto que soy tu madre, el 11 de septiembre. Y más respeto tiene eso. Hay una cosa que escribió Cassiari que es maravillosa. ¿Estamos hablando de la obra? ¿Es parecida a la obra? ¿La película o...? Bueno, Gazaya la hizo más él, ¿no? Era Gazaya, era Gazaya. Yo hago lo que hacía Gazaya, pero... Más yendo al libro. Una mujer que podría existir. Mirta podría ser la mamá de cualquier argentino. Digo, pero hay algo de eso, de la identificación. Hay materiales que, como yo digo, son alcoyana, alcoyana. Es la actriz, el actor que los interpreta con el material. Y a veces te pasa, cuando he fracasado, que también he fracasado mucho, de decir, ah, la gente no tenía tantas ganas de verme acá. Esto que yo hice fue más una búsqueda personal de ir en busca de algo gratificante actoralmente, pero no es tanto lo que la gente tenía ganas de ver de mí. Y te pasa eso. Pero, a ver, Casados con hijos es un mega fenómeno que el otro día cuando estábamos con Guille, Guille me dijo, Flor me dijo, va a ser emocionante. Yo no lo había pensado de esa manera. Yo siempre lo pensé como un hecho que, tipo una banda que se reencuentra mucho tiempo, la gente, ah, yo cuando baje cantando las canciones y él salga y cafecito y los nenes y bla, pero ya sé que va a ser emocionante también, porque hay algo de esa historia que... Lo último por mi parte de esto, ¿con Erika Rivas pudieron recomponer o quedó la cosa ahí? No, no, no hablamos más con Erika. No hablamos más. ¿Te sorprendió todo lo que pasó? Porque fue como una novela aparte de todo esto. Sí, novela aparte. Lamenté mucho que no pudieran encontrar un punto de equilibrio. Lo que creo que más me dolió... O ella salió fuerte cuando salió a hablar. Fue... Fue lo de machismo, de violencia... Sí, que nosotros quedamos en dos situaciones... Nos dejó como incómodos también a ustedes, ¿no? Eso, me resultó incómodo quedar ahí. Primero porque hicimos mucho porque ella estuviera, de verdad lo hicimos. Sí, yo me acuerdo que lo hablamos porque era plena época del bailando. Y yo me junté con ella y Luzana se juntó con ella y además cuando ella finalmente había arreglado, habíamos ido a Susana, ella estaba de viaje, le mandamos un beso, vamos, Erika, yo le dije un mensaje, Erika, qué alegría, qué suerte que arreglaste, bla. Y después cuando pasó lo que pasó, la sensación fue que si ella no estaba íbamos a hacer cualquier cosa porque ni Luzana ni yo íbamos a tener como la mirada o la visión... Claro, como que eran cómplices del machismo. Y yo dije, no, pará, también estoy yo y digo, y yo, más allá de que yo no soy un... Sí, un poco subestimativo. ...y no soy una talibana, sí soy una mina que tengo una mirada sobre las mujeres y soy una empoderada y además creo que hay cosas de las que no nos podemos reír, lo lamento. Llamala para Divas Play. Podríamos hacer un trío. Se reencuentran ahí. Con Silvina, con Cintia, con todo. Imagínate, no, un chongo necesitamos ahora. Un chongo. No, ¿sabés quién? De Belis. Ojo. De Belis. No, de Belis. También puede ser Darío Lopilato también. Darío Lopilato. Darío Lopilato. Darío Lopilato. Darío Lopilato. No, hay que castear. Recién nombrabas a tu vieja que muchas veces ha estado y capaz que sufrió un poco con todo lo que pasaba mediáticamente. Hubo algún punto que también, bueno, hoy tu viejo no está, que sufrieron mucho por lo que le estaba pasando a su hija. Tal vez en ese momento que decidiste, yo me acuerdo de hablar de tantos trabajos que se caían por el tema de la política, pero en un momento también por ellos dijiste hasta acá te llegué. Sí, por ellos y por mis hijos. Lo hice por mis hijos. Acá está la original. Sí, sí, mi mamá y mi viejo, si bien ellos siempre me incentivaron la libertad y entienden que ese es el camino, sufrieron mucho las embestidas en ese momento. No, me pedían que, a ver, ellos piensan como yo, pero entendían que no, que no, todavía no, no podemos hablar sin enojarnos. Es como, hay gente que cree que sos enemigo y que, como decía Jordan, yo también le vendo zapatillas a los republicanos y esa frase que a mí siempre me resuena, yo la verdad que me iría mejor si me hubiera callado, me hubiera ido mejor si me hubiera callado la boca. Me hubiera ido mejor si yo no me comprometía con nada. Igual en un momento te empezaste a callar la boca. Sí, sí, pero te quiero decir... ¿No te sentiste sola en ese momento? Pienso ya se sabe y, bueno, digo, no es necesario. Yo no entiendo la cancelación por pensar. No, yo tampoco la entiendo. Pero a ella le pasó un montón de trabajo. Ya sé por eso, no sé por qué a ella. Porque es mujer y muestra el culo. Es un gran motivo ese. No, bueno, hay gente que piensa... se la banca, tiene carácter y muestra el culo. Hay gente que piensa como ella que es hombre. A eso a la gente le molesta, ¿por qué no hablan de los otros y hablan de la mujer? Hay hombres que también, a Pablo Charri también se lo... Porque es más fácil tratar de meter a nosotros a Pablo Charri lo hace en bolsa, igual que a ellos. Sí, está bien. Pero ¿por qué no se metieron... Pero también lo hacen pelota a Brandoni, ¿no? Sí, sí, sí. O a Campanella, digo, los que son más agarridos. ¿Cómo sentís que no? No, nos dan más a nosotros. Totalmente. ¿A los kirchneristas? La verdad, yo confieso que yo a Pablo Charri lo amaba y ahora no lo puedo ni ver. Es lo más, Pablo. Lo que pasa es que yo te pasé, pero no tengo un tema. Pero la política genera violencia a la gente igual. Pero no será por ahí que te duele porque, está bien, es muy difícil correrse del lugar. Pero digo, yo creo que a Campanella también le debe dolar las agresiones que recibe. Sí, pero Campanella se expone mucho. O a Casero. Campanella se expone un montón. Yo no tuiteo las cosas que a veces te invito. Pero antes sí te exponías. Claro, pero yo, por eso te digo, yo me exponía, pero yo no soy agresiva a mi manera de expresarme. Yo no me vas a ver en un tuit diciendo fulanito es un pelotino. Claro. Pido. Charri sí lo hace. Es más amenazante por ahí Pablo. Claro, Pablo es hombre y tiene más espalda. Igual les quiero decir que tanto Pablo como Nancy que son amigos personales son buena gente. No, no, ya sé, pero me consta que además lo hacen porque realmente... Y yo no dudo que esta gente que estamos nombrando todos de un lado y del otro son todos honestos. A ver, yo estoy trabajando en una obra con Campanella en este momento. Campanella hizo la adaptación de Ford y yo con Campanella me llevo de la hostia de bien. Bueno, porque son profesionales. No, pero además nos gusta charlar cuando nos encontramos. Ahora están en Estados Unidos pero cuando nos encontramos hay buena onda en ningún momento hay una cosa de cero. Por eso digo, a veces es más lo que quieren crear que lo que sucede. Yo jamás, y se los prometo por mis hijos, tuve en la calle una situación fea. Nunca. Hay algo, te lo juro, hay algo de... que hace que la gente no me odie y que incluso les juro porque la gente, mucha gente que paga el teatro para ver las entradas que cobramos, son gente que no piensa como yo. No, seguro. Y muchos productores me lo han dicho en su momento. Florencia, la gente que paga entrada no piensa como vos. Claro. Y sin embargo, les juro, hay mucho de, ¿sabés qué? Yo no pienso como vos. Por ahí van a ver a la actriz. Pero me gusta mucho lo que haces, me copa lo que haces. Por eso te preguntaba lo de tus viejos, si algo había pasado con tus hijos en algún momento porque a veces la padecían porque me veían llorar muy bien. Dejate de hablar. Y los padres siempre. fueron las épocas donde lloré. Los padres siempre. Fer. No, yo te quería explicar, me caes súper bien, me parece. Ya sé. También te puedo caer mal y está todo bien igual. Estoy re segura que sos buena persona pero las personas que nos afectó o nos afecta este gobierno y que creemos que no es lo mejor para el país nos molesta a veces que se lo defienda tanto por eso se genera esto que vos. Total, a mí me pasaba al revés. Entonces a vos te pasa lo mismo al revés. Lo que pasa que yo también entiendo que así como a mí me pasaba antes y yo podía no ser agresiva con quienes, estoy hablando de un lado y del otro, no estoy diciendo que los agresivos son los otros y nosotros somos unos genios ni en pedo porque además me parece que ahí es donde no avanzamos. No hay buenos y malos. Es que si siga viendo a nosotros y los otros nunca vamos a avanzar. Por eso, no hay buenos y malos. Lo que sí aprendí es que de ninguna manera puede resultar atractivo un debate entre vos y yo por ejemplo si yo te ataco. No, no, seguro. O sea, si yo parto de la base que te dio a Fer, la verdad que vos sos una pelotuda, estás re equivocada, tu gobierno no sé qué vas a hacer así. A mí me pasa que cuando ustedes defienden a ultranza el kirchnerismo yo me siento atacada porque no puedo creer que no vean las cosas que hicieron. Por más que vos ideológicamente piensas como Cristina. Bueno, yo no me sentía atacada cuando vos defendías un gobierno que yo no defendía. Yo no defendí ningún gobierno porque yo soy apolítica, yo no soy macrista porque ese es el error de ustedes. Bueno, apolíticos no somos, en todo caso. Yo no soy macrista, sé lo que no quiero pero no me gusta nada. Bueno, está bien pero lo que yo te quiero decir es vos me escuchaste últimamente hablar de políticos. No, últimamente no pero yo lo escucho a Daddy, lo escucho a Pablo y me hacen de matarlo. Bueno, pero te quiero decir. Me siento agredida. Te quiero decir, bueno, pero eso es a lo que te pertenece a vos. Claro, me siento agredida porque digo, no veo lo que hicieron. Bueno, está bien pero eso habla más de vos que de mí porque si no ponemos en el otro cuestiones que son personales. No, y a mí que alguien defienda gente corrupta no lo puedo entender. A ver, vos podés seguir amándola y defendiéndole votar pero a veces asumir un error. Hay algunos que no ven los errores. Está bien, pero yo lo que te quiero decir es ni de este lado de la grieta son todos una manga de chorros y no hay gente interesante ni del otro lado de la grieta sucede lo mismo. Hay gente interesante, ni la policía es toda mala ni la policía es toda buena. Entonces digo, generalizar es algo que no me parece, que no me parece que nos haga bien. Yo digo, yo defiendo una idea de país. Claro. Yo defiendo una idea de país. Nunca la llevaron a cabo. Claro, pero ¿cuál es la idea de país? Claro, ¿cuál es? Es un desastre. No importa, está bien, pero venimos de un desastre también. No, no venimos de un desastre. Pero digo, venimos de un desastre, de un desastre, de un desastre. Argentina es un país complejo. Yo no me quiero poner a hablar de política acá porque de verdad es que siento que ese lugar donde después de esta nota ¿sabés qué pasa? Ah, lo que más me recorto. Y vos sabés que es así. Vienen las puteadas. Claro. Y estoy tratando de contestarle genuinamente, ¿entendés? Y no quiero que después el recorte sea, porque ya me pasó, cuando vos te enojaste por la nota que yo le había dado a María Santillán, yo le había dado una nota muy extensa donde yo hablé de un montón de cosas y cuando se resume en un título, y yo entiendo, los títulos molestan, lo hacen para que la gente reaccione. No olvidemos que las noticias también son un negocio. Y la libertad de expresión tiene el límite de la libertad de empresa. Entonces, yo lo que digo es, no vengo acá a defenderme ni a que ustedes me quieran. Lo que les digo es, banco de verdad, y ¿sabés, Yanni? Porque nosotras hemos tenido muchas charlas, no pensamos para nada igual. A pesar de que piensan todo lo opuesto a vos. Y digo, y me parece que la parte honesta de esta situación es que podamos decirnos esto en la cara y que ustedes sepan que yo tengo espalda para eso, no es que me ofendía. Pero que lo mejor es eso, convivir. Total. Vivir y poder charlar y poder debatir. Porque sos muy chicanera. Lo que trato de llevar es de verdad, trato de llevar la agresión, ya hay mucha agresión en general para que nosotros desde los medios le metamos querosén. Yo lo intento, lo intento desde mi lugar e intento también no hacerme cargo de cosas que le pertenecen a los demás. Yo sí te puedo decir de gente que conozco de este lado, de este lado del mostrador, que quiero mucho y que defiendo su honestidad. Y cuando alguien me ha defendido y ha dicho de mí cosas de esas características, yo es gente a la que abrazo. Porque no todo el mundo se la juega en decir fulanita, yo pongo las manos en el fuego porque sé por qué dice las cosas, porque sé por qué se las juega. A mí me pasa con Pablo y con Nancy, me pasa con mucha gente que defiende una idea. Como si del otro lado, digo, tengo gente como Marrey que no piensa como yo y le recontra a mil bancos su manera de defender. No es que él se diga que es macristo o lo que fuere, pero tenemos ideas distintas de país, ¿no? De país. Y nada, y convivimos y convivimos hermosamente. Como debiera ser en todos los ámbitos. Como debiera ser, yo lo practico, lo llevo a la práctica, no es que lo digo de la boca para fuera. Es que hay que practicarlo. Me tengo que ir al corte porque después viene tu programa y me retan si me paso en el corte.